Mi pregunta es, ¿qué es Starlink? ¿Qué está sonando? Sí, mira, a pesar que hemos dado bastantes informaciones a algunos medios de comunicación, esta serie, esta constelación de luces que solemos ver en algunas noches corresponden a la serie de satélites Starlink, que según en los MAS, que es la empresa SpaceX, es para... ¡Es grandísimo! Claro, llegar con una mejor internet a varios lugares, y creo que va a estar operando aquí en Chile a mediados de 2021, los 5G, pero los 5G ya están operando en una empresa importante aquí en Chile, así que ya la están utilizando ahí con buenos resultados. No la podemos nombrar porque es una empresa grande. Si nos pagaran la nombre, pero... Oye, vamos a dejar esto claro, que esto está, hasta estamos viendo algo sumamente sorprendente, porque lo que vemos, como tú dices, es una hilera de objetos luminosos, que aquí lo podemos ver mejor, en este video. Y son, si no me equivoco, son 60 satélites. Y son los primeros, creo que más de 4.000 en órbita. Ahora, el problema está en que todos los astrólomos están ahí con algún tipo de problemilla, por el hecho de que cuando estos satélites pasan, digamos, por la zona donde están realizando los estudios, sabemos que ellos tienen cámaras de alta resolución, de muy buena, alta velocidad de obturación, cuando pasan estos objetos que brillan, van dejando las trazas, es decir, van quemando, van manchando las fotografías, que son obviamente, son motivos de estudio, y lamentablemente hecha todo, todo a perder. Así que, por ahí, ellos no están en contra del desarrollo tecnológico de este tipo de objetos, pero, 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 como bien digo, de cierta forma dificulta la buena observación o el estudio del espacio. Oye, yo tengo entendido que, aparte de la empresa de SpaceX, si no me equivoco, se vienen dos compañías más, o dos empresas más, que van a hacer exactamente lo mismo, si no me equivoco, como unas asiáticas. Pero, van a haber muchos más satélites, esto significa que va a haber más contaminación visual. Ay, mira, incluso la tecnología ha avanzado bastante en cuanto a satélites, yo me recuerdo la Virgin Mobile, la nombramos, me tiene que mandar un celular nuevo, la nombramos. A todos los amigos que... La Virgin Mobile, fíjate que está implementando un tipo de satélite, o lo va a implementar a futuro, que cuando el otro satélite esté en desuso, o sea, va a ir y lo va, como que lo va a pescar y lo va a traer a la Tierra. Es decir, están teniendo cuidado con todo lo que es la chatarra espacial. Recordemos que el NORAD, que es el organismo que lleva, digamos, una vigilancia aeroespacial, ellos llevan un listado de más o menos 15.000 objetos que están circundando la Tierra en desuso entre satélites, tornillos, destornilladores, de todo. Es decir, hasta guantes creo que andan dando vueltas por ahí. Y son un peligro, pero inminente, un peligro inminente, porque imagínate una chatarra que a esa altura lleva una velocidad de 28.000 km por hora. Prácticamente una bala de cañón. Puede ser un tornillo pequeño, pero si golpea el transbordador o la misma estación espacial, te digo, genera un peligro de proporciones. Yo creo que es por ello que muchos de estos objetos circundantes, como es la ICS, el transbordador, cambian los niveles de órbita cuando le avisan que viene, digamos, un grupo ahí de chatarras que pueden generar, como bien digo, algún tipo de peligro. Oye, Marcelo, yo te quiero comentar algo, porque el jueves, hablando de ya el satélite, de los espacios, de toda esta dominación espacial que podríamos decir que ya pasa a manos de privados, porque ya no es solamente la NASA la involucrada o el gobierno ruso que en su momento tuvo la potencia en el espacio, sino que estamos a manos de privados, tenemos la misión Mars 2020, que esta misión llega el próximo 18, y mira, quiero que escuchen este audio. Es espectacular, porque esta es una recreación de lo que va a pasar el 18, este jueves. O sea, el próximo jueves, disculpen. Lo que ustedes están viendo en este momento es la recreación de lo que va a suceder cuando este dron llegue a Marte. Obviamente, los que están con audífonos están disfrutando en este momento del sonido. Los que están con parlantes suban. Perdón, es un un rover, no un dron. Es espectacular cómo genera la recreación en la animación. Sí. Es espectacular. Esto es todo lo que va a suceder. Esto es todo lo que está estipulado que suceda al momento de la llegada. Imagínate, si una de estas cosas fallara. Una sola. Millones de dólares al tacho de la basura. Ah, claro. Va a llegar un cráter. Un cráter conocido en Marte, que es donde se estipula que hubo agua. Que es el cráter, si no me equivoco. Jet Zero. Jet Zero. Si no me equivoco, no recuerdo muy bien la pronunciación. ¿Cómo se maneja usted, amigo? Lo que va a suceder acá es que esto va a tener un pequeño helicóptero. Y aquí se va a ver por lo que pueden ver. Y sería el primer vuelo en Marte. Obviamente no tripulado. Como sabemos. Y va a tomar fotografías de el suelo de Marte. Ahora, ojo, que aquí hay un momento. Hay un hay un momento tenso para las personas que están haciendo este proyecto que se llama los siete minutos de terror. Que son cuando este objeto entra en la atmósfera, se desconecta. No hay conexión. Nada. Absoluta. Tienen que esperar siete minutos para saber si esto se logró. Así que imagínate los tipos que pusieron dinero como tiembla en sus bolsillos en ese momento rogando a todos los dioses posibles de que esto funcione. Oye, Marcelo, tocando este tema, ¿por qué crees que es tan importante y tan obsesionados con Marte? Uf, a ver. Da un tema que genera muchas reflexiones. Fíjate. Primeramente, hablando de ciencia, tecnología, yo me recuerdo el libro que lanzó en los 50, en los 60, Isaac Asimov, el gran Isaac Asimov, con su libro Is Anybody There? Hay alguien allá afuera haciéndole interrogante y él hacía una descripción de cómo el ser humano iba a llegar a Marte o a colonizar Marte en el año 2025. O sea, entre comillas no estaba tan alejado Isaac Asimov de lo que decía en su libro. Ya estamos llegando a Marte con tecnología o llegamos ya al 90, a final del 90 ya llegamos. Pero es increíble cómo este tema te genera mucho debate. Si bien es cierto, claro, hablé de la reflexión, por ejemplo, por algunos dicen oye, la Tierra la tenemos tan a maltraer qué mejor quedémonos acá, qué vamos a contaminar nuestros planetas, qué vamos a contaminar otros sistemas con nuestras bacterias, a pesar de todo. Ahora, detalle, cuando ustedes ven, digamos, cuando se están realizando todas estas labores de, digamos, de armado de estos rovers, están todos con buzos, también todos bien protegidos por tratar de no contaminar, de decir que no se lleve contaminación de aquí al espacio. Ahora, como decían Stephen Hawking, de alguna manera, si queremos salvar la humanidad o salvarnos, tenemos que salir de la Tierra, porque prácticamente nuestro planeta está colapsando, lamentablemente. Masuras, guerras, guerras bacteriológicas, vaya a saber uno, que en cierto momento vamos a tener que salir afuera, como decía Stephen Hawking, para continuar con nuestro desarrollo como humanidad. pero por otro lado, como bien digo, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Hay mucho de esto, también entra en la psicología, porque el viajar a Marte te demora como seis meses prácticamente. Ahora, por ahí creo que hay un concurso de las personas, no sé si será tan así, pero un concurso que tú vas, pero sin regreso a la Tierra. Entonces, hay todo un tema psicológico, si a veces no aguantamos al vecino, si a veces no nos aguantamos en nuestra propia casa, imagínate estar aguantando a alguien. Es decir, el ser humano es muy complejo, es un organismo muy complejo, nos creemos a veces fuertes, pero que somos tan débiles, y claro, tenemos un desarrollo tecnológico, pero potente hoy en día, que si lo sabemos aprovechar bien, yo creo que lo podemos sacar, digamos, un buen provecho, como digo, pero da mucho que hablar, como bien digo, estamos contaminando el espacio con chatarra, la luna, ya prácticamente pasó de largo, por ahí algunos quieren hacer un tipo de base que de cierta forma sea como un trampolín hacia Marte, sabemos que Marte es un planeta ícono en la ciencia ficción, recordemos que en 1890, Giovanni Schiaparelli, extraterrestre, italiano, había descubierto una especie de canalis, los canalis, decía, y después Percival Lowell en 1900 decía eso es tecnología marciana, es decir, estamos hablando ya de seres viviendo en Marte, entonces, a partir de ahí se creó toda una corriente de ciencia ficción donde se hablaba derechamente de los marcianos, que de ahí proviene la palabra marciano, es decir, un ser viviendo en Marte, ahora, obviamente, Marte de cierta forma tiene similicitud de la Tierra en cuanto a la hora de rotación, creo que tiene 24 o 25, vamos a ver aquí, muy similar, y el frío es muy drástico allá, y el calor también, pero bueno, son todas estas barreras que vamos a tener que saber afrontar y saber sobrellevarlas de buena forma, como bien digo, por ahí se habla de que ya no va a ser Marte después, sino Venus, los satélites, por ejemplo, Galímedes, cuando ya lleguemos a Marte, ahí está, claro, entonces, mira, es muy complejo, yo bien digo, por un lado está la tecnología, súper bien, pero por otro lado está el comportamiento humano, que de cierta forma yo creo que ya no vamos a generar guerra en otros planetas, no sé, o va a venir otra civilización más inteligente, que también es otro cuento, que por ahí se decía que ya estamos siendo escuchados por ahí, porque prácticamente la Tierra es un faro, con las señales de RAD y todo eso, pero bueno, yo te digo, un tema da para largo y obviamente te genera una introspección, como bien digo, si no sabemos saber qué tenemos al lado, si no sabemos ya lo bien, hacemos guerras por fronteras, por fronteras, imagínate, llegar a otra parte y ver todo este escalabro social, humano, de todo, enfermedades, no sé, mejor nos quedamos acá, y terminemos acá, nos quedamos acá y terminemos acá, para que ir a otro planeta a hacer el mal, sí, incluso hay como dice Germán, también a Arabia Saudita también en toda la pelea, ya no es NASA, ya el poder, digamos, que lleva a todas las empresas, hay empresas privadas, o lo mismo de los más, mira, acá dice José Miguel Bustos, dice, este martes ingresó en la órbita la misión enviada por Emiratos Árabes Unidos, la primera de un país árabe, de hecho, esta misión está dirigida por una mujer que, digamos las cosas como son, en esos países el machismo es total y ahí tenemos dos hitos importantes, claro, es su cultura, tenemos a una mujer dirigiendo esta misión y al mismo tiempo tenemos que ahora Emiratos Árabes está mirando el espacio porque ya el petróleo se está yendo a la baja porque hay que explotar demasiado y todos sabemos que el petróleo en algún momento se va a acabar, entonces tienen que mirar hacia otros lados, menos mal que no miraron las guerras nuevamente y se dedicaron a ver el espacio, eso es también muy importante.